Hace 60 años se creó en Costa Rica la primera organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del ambiente. 50 años de administrar una de las reservas más importantes para Costa Rica y el mundo, como lo es la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monte Verde. Esta reserva forma parte de nuestro sistema de reservas privadas, CIREP, junto a la Reserva San Luis en Monte Verde, la Reserva Kellady en la Zona Norte y el Refugio de Aves Dr. Alexander Scotch Los Cusingos en Pérez Celedón, con más de 30 años de contar con el Programa de Protección de la Lapa Verde, una especie en estado crítico de extinción. Generamos investigación científica, la cual aplicamos y divulgamos para desarrollar estrategias para la conservación. Trabajamos con niños y niñas en nuestros programas de educación ambiental y junto a las comunidades cercanas a los colaboradores biológicos colaboramos para encontrar soluciones a los retos ambientales. Actualmente cuenta con 75 colaboradores comprometidos con la misión y que día a día trabajan para mantener el legado vivo de una organización que incursionó de forma visionaria en cómo mejorar la relación del ser humano con la naturaleza. Somos el Centro Científico Tropical.